Dos años se estudió para que su PSU de historia fuera casi perfecta. La misma que ayer el DEM recanceló por una filtración del facsímil. No sabía para dónde caminar, no sabía qué decir. La verdad es que quería llorar porque es una cosa para la que uno no está preparado. Y es que historia era su apuesta. Quiere estudiar Derecho y el mayor puntaje debía ser en ese examen. Era la PSU más importante para mí. Y siento que me preparé dos años para algo que cambió de un momento a otro. Y que no sé qué hacer, la verdad, no me alcanza con lo que yo supongo que me va a dar mi PSU que rendí, matemática y lenguaje. Y es la duda que miles de estudiantes no han logrado descifrar. 202.000 jóvenes no pudieron dar la prueba de historia donde muchos habían puesto sus fichas. Y aunque la idea del CRUCH es dar una nueva fecha, no se descarta incluso eliminarla. No es una decisión que se haya tomado. Es obviamente una variable que ha estado en consideración. Todavía nada está confirmado. Aunque esperan desde el Consejo de Rectores como primera alternativa poder repetir las cuatro pruebas para todos quienes no pudieron rendirlas. 42.000 jóvenes no realizaron el examen de lenguaje, 86.000 no rindieron matemáticas, 34.000 no hicieron la prueba de ciencias y más de 200.000 no pudieron responder historia tras su cancelación. ¿Cuándo podrían todos ellos dar la PSUCH? No hay fecha fijada, pero sí hay plazos. Nosotros dijimos que teníamos unos límites de tiempo. Y esos límites de tiempo no pueden pasar de 12 días máximo. Ojalá la próxima semana. Mientras antes mejor. Tenemos que dar la información, tenemos que tener la logística, tenemos que tener la infraestructura, etc. Y tenemos que tener el mayor cuidado y la mayor seguridad para dar la prueba. Ahora, certezas es difícil darlas. Otro de los cuestionamientos es la infraestructura. Se estaría trabajando en un informe con requerimientos logísticos para distribuir a los miles de jóvenes que no han rendido la prueba. Pero ¿en qué lugar se podría garantizar que no haya interrupciones? Algunos han planteado incluso recintos militares como sedes de la PSU. Derechamente, las instalaciones que las mismas Fuerzas Armadas y de Orden tienen en sus escuelas matrices, del Ejército, de Carabineros, de la Naval, de la Fuerza Aérea, la PDI, en fin, lugares donde es menos probable que haya problemas. Algo que al menos hasta ahora no sería una opción para el CRUCH y se estaría evaluando mayor resguardo en sedes que ya fueron utilizadas. Se espera que mañana el Consejo de Rectores entregue finalmente una respuesta para miles de jóvenes que aún viven con la incertidumbre de si valió o no la pena el esfuerzo que por años destinaron a la PSU.